La carrera Luces del Valle llegará con sus 5 y 10 kilómetros y con la edición infantil, que servirá para colaborar con niños y niñas en esta Navidad. Primero vamos a arrancar con una carrera infantil, que es parte de lo que se ha venido haciendo, también es para poder ir involucrando a los niños, para que se preparen y puedan llevar en el tiempo y en el plazo, pero también esta iniciativa, estamos hablando de deporte, estamos hablando de disciplina, estamos hablando de una serie de cosas que nos ayudan y les ayudan a ellos, por supuesto que a nosotros como padres también nos involucra más. Y pues es importante mencionarles el tema de la inscripción, la inscripción para la carrera infantil va a ser un obsequio, un obsequio que después va a ser destinado para comunidades que hagan la solicitud, muchas veces este obsequio es el regalito de Navidad que ellos tienen, entonces pues nos llena de mucho regocijo también este tipo de actividades y estas iniciativas importantes. La presencia de grandes atletas es lo que espera la organización para esta competencia, que está programada para el sábado 14 de diciembre desde las 4 de la tarde, con salida en el Polideportivo y llegada en el Parque de San Isidro del General. Esperamos también atletas de la zona que han estado manteniéndose para que siempre haya una buena lucha y pues personas fuera de nuestro cantón que usan venir, este año sí sabemos que Abraham por temas de competencia no se presenta, pero esperamos siempre a Ángelo, el mismo Juan Ramón que siempre está presente y igual en la rama femenina, esperamos que Rocibel pueda venir a competir y esperaremos también que Priscila pueda presentarse. Para la Municipalidad Generaleña la competencia tiene un significado especial por lo que es para los vecinos de toda nuestra zona y participantes que vienen de otros sectores del país. Las actividades de luces del Valle son actividades que se hacen para todos, para todos, sin ninguna distinción ni mucho menos, y pues lo hacemos con mucho cariño. Aquí hay muchas personas involucradas, tanto las diferentes instituciones como también los patrocinadores que hacen posible este tipo de eventos. Es una manera de devolverle también al pueblo algo de lo que ellos nos da y pues de hacer una época de Navidad muy agradable. Esta competencia promete ser una de las grandes actividades en este cierre de año.